¿Cómo se puede inscribir los archivos para las entregas? La interfase de un estudiante que tiene varias materias inscritas. Lo que vamos a hacer es inscribirlo a una nueva materia. Previamente el docente le ha enviado al estudiante los códigos de ingreso. Entonces el estudiante debe ingresar por esta opción que dice inscribirse a una clase. Para poder inscribirme en una clase entonces debo ingresar el número de la clase o sección y la contraseña de inscripción que también fue previamente entregada por el docente. Presionamos el botón enviar y ya he quedado inscrito en la materia del profesor Pedro Pérez. Ahora vamos a proceder con la entrega del trabajo. Como podemos observar ya el docente ha habilitado la entrega de trabajos para la práctica número 1. En este caso entonces vamos a hacer la entrega de nuestro documento como estudiantes. Hacemos clic en el botón enviar y el sistema nos va a entregar una serie de pasos en donde debemos llenar información para luego hacer la entrega del trabajo. Lo primero que nos está preguntando el sistema es cómo estamos haciendo la entrega. Ya sea una carga de un solo archivo o la carga del método de cortar y pegar. En este caso vamos a entregar un solo archivo. Colocamos nuestro nombre, nuestro apellido y el título de la entrega. Para este ejemplo voy a colocar práctica 1. El sistema nos advierte de requisitos que debemos de cumplir para poder subir un archivo. Aquí hay algunas sugerencias que el sistema propone para evitar o reducir los archivos en caso tal de que el archivo exceda más de 20 megas. Le damos luego clic en el botón examinar para buscar nuestro archivo. Ya lo tenemos listo. Es un documento de Word. Le damos clic y le damos abrir. Y procedemos con el botón de cargar. El sistema está haciendo la carga del archivo para validar los requisitos que mencionamos previamente. Como podemos ver, ya hemos pasado al segundo paso en donde el sistema nos muestra una vista previa de los primeros párrafos de nuestro documento. Esto es de gran utilidad porque permite validar que efectivamente el archivo que estamos entregando en la plataforma es el que nosotros queremos entregar. Una vez validado esto volvemos a presionar en el botón enviar. Dependiendo del tamaño del archivo esto puede tomar hasta dos minutos y dependiendo también de la velocidad de internet. Como podemos ver aquí ya nuestro trabajo fue entregado correctamente y podemos ver la primera página de nuestro documento en la página web. Para salir de esta opción podemos ir de nuevo a la opción inicio donde están todas nuestras materias. Ahora vamos a revisar los resultados de la evaluación de la plataforma. Aquí podemos observar un ejercicio de trabajo en donde ya 17 estudiantes de los 22 matriculados han entregado sus trabajos. Veamos entonces cómo son los resultados que ha generado el sistema. Hacemos clic en la opción verde del ejercicio y aquí podemos ver cada uno de los estudiantes cuál es el nombre que han agregado a su documento y el sistema nos entrega un porcentaje de similitud con unos colores estilo semáforo. Observemos primero cómo este tiene un 3% de similitud. ¿Esto qué quiere decir? Que ha encontrado un 3% del documento en otros documentos de la base de datos de Turnit. Veamos cómo nos muestra el 3%. Hacemos clic en el 3% y el sistema nos va a mostrar un resumen de todo lo que ya está encontrando en el documento. Aquí podemos observar cómo ese porcentaje del sistema está dividido en estas opciones y nos muestra por medio de colores dónde fueron tomados los textos. Si hacemos clic en cada una de esas opciones el sistema nos mostrará de forma muy rápida ya en el documento dónde está el texto y nos muestra la fuente al lado derecho si es una dirección de internet o si es un documento entregado por un estudiante. En este caso el documento solamente tiene el 3% de similitud. Veamos uno donde aparece más porcentaje de similitud. Vamos a seleccionar este documento que tiene el 62% de similitud. En este caso podemos ver cómo el documento el 27% de este documento fue copiado de esta página y podemos observar cómo la persona cambió palabras para hacerlo un poco más diferente al texto que fue encontrado en la página web. Sin embargo el sistema reconoce este cambio de palabras y de todas maneras identifica el texto. De esta forma usted como docente puede identificar si el documento fue escrito de forma original o si fue transcrito de una página web como es este caso en donde identificamos el 10% o si fue copiado de otro documento que fue entregado por otro estudiante previamente en otro ejercicio. Estos reportes pueden ser enviados a los estudiantes por la opción que aparece aquí al final en la impresora en donde el docente puede decir si lo quiere descargar por PDF para imprimirlo o para enviarlo de forma digital. También el estudiante puede ingresar con su usuario y ver los resultados una vez finalizado el ejercicio. Hasta aquí hemos revisado las opciones básicas de Turnitin. Esperamos que con estas opciones ustedes puedan comenzar a trabajar con la herramienta y evaluar los trabajos de sus estudiantes. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!